¿Dónde está la mesa más alegre? Al fondo, al fondo, la mesa más alegre. Machela para esa mesa, por favor. Sí, estamos chequeando ahí, que es la mesa más alegre. Nos invitamos a bailar, vamos chicas, a bailar, a bailar y a gozar. Nos tuve que ir sentados, vamos a bailar, vamos a gozar. ¿Dónde está la gente de Talara? ¿Ha venido? Mañana cuando me encuentre, lejos de ti, mi vida. Al ser que tanto te ama, no lo vayas a olvidar. Al ser que tanto te ama, no lo vayas a olvidar. Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo. Yo sé que otro cariño es de otro bien, lo sé. Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé. ¡Sí, vela! ¡Así! ¡Se goza, se goza! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy vale! Y hola música del norte, del norte, es el grupo Chendo. Para mi linda gente del norte, del Perú, de la mano, con JRC Producciones. ¡Diga! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Arita! Sé que nunca me has querido, y que la pasas diciendo, que por ti estoy muriendo, y que mucho me has querido. Pero todo eso es mentira, porque yo nunca te quise, y te pagué con la moneda, la misma que ayer me diste. Para qué seguir sintiendo, si por ti no siento nada, las cosas malas se botan y se dejan sepultadas. Las cosas malas se botan y se dejan sepultadas. Bueno, eso sí, para qué recordar. Y que sigan gozando. ¡Vámosle! 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 Si te vas tratando de olvidarme, no podrás borrarme de tu mente. No se olvida, aun si no fácilmente, a un cariño que te ama de verdad. ¡Vámosle! Yo sé que tú vas a volver, implorando mis besos, porque el cariño que te ama, es un cariño eterno. ¡Aaah! Yo tengo mi corazón abierto, con tus besos, y de tu dulce amor. ¡Siga, siga, siga! ¡Ay! El amor es un viento, que igual viene y se va, que igual viene y se va. El amor es un viento, que igual viene y se va. El amor es un viento, que igual viene y se va. ¡Vámosle! El amor es un viento, que igual viene y se va, que igual viene y se va. Cuando te soltero, tú me prometiste, amarme hasta la muerte, eso me dijiste. Falsa traicionera, nunca me dijiste. Y encima andas diciendo, que ando yo diciendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué linda es mi vocita! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El grupo ochento! Así Me negra Bailando La minga Te dije que venía, ¿verdad? Ya ves Esta Ahí viene Mi negra Bailando La minga Ahora, ¡epa! ¡Uh! Va agarrando ella, va agarrando, va agarrando, ¡epa! Por debajito, por debajito, no va Óyeme, Pacoal, amárrame la vaca Óyeme, Pacoal, enciérrame la vaca Óyeme, Pacoal, amárreme la vaca Óyeme, Pacoal, enciérrame la vaca Óyeme, Pacoal, que te va para matorral Óyeme, Pacoal, que te va para jodelo Óyeme, Pacoal, que se vienen los reteros Óyeme, Pacoal, que se vienen los bomberos Sí, 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 sí ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo gozan? ¡Sube, sube, sube! ¡Óyeme, Pacuárez! ¡Sí, sí, sí! Ahí no va, sabroso Sonando las mejores canciones esta noche aquí con el Grupo Chendo Directamente de Talara para todos ustedes, mis amigos